Mi primera cita fue a los, creo que 3 y 14 años Lechita, ¿eh? No, no, lechita Pero... Obvio, las primeras citas son lechitas, obvio Eh, iba por, tipo, una Las citas que más recuerdo Era con Candela Salía con Candela Eh, me acuerdo que la traía el papá Yo tenía 15 o 16, yo tenía también esa edad 15 o 16 Y no, pero esta es la cita que más recuerdo Eh, y me acuerdo Cuando leí el primer beso, fue God Después, ¿sabés lo que pasó con Candela? Salíamos un montón Ya estaba re enamorada Y en una fiesta, ella, yo no fui Se cogió a su ex Y yo me enteré por mi mejor amigo Digo, por mi mejor amiga Me dice, che, ¿qué onda con Cande? Y le digo, nada, estamos saliendo, nos estamos conociendo Bueno, Tommy, te quiero decir que ayer se cogió a su ex En la fiesta Y ahí yo me puse re triste, amigo Bueno, y me acuerdo que ¿Lloraste? Eh, no, no lloré, pero me decepcioné Pero me acuerdo que la puntié ¿No lloraste? Es bueno llorar Sí, 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 pero en ese momento no lloré Llora ahora, si quieres ¿Sabés cuando lloré? Cuando, cuando Mika me cuernió Yo, 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 mi primer amor fue en 2017 Eh, eh, con Mika Y, eh, tipo, yo la reamaba Ella me reamaba supuestamente Y, y nada, tipo, nos regustábamos Estábamos saliendo todos los días Ella conocía a mi familia Yo conocía a su familia Iba a dormir a su casa Me conocía a la mamá El papá Ella conocía a mi familia también Y una vuelta Ella sale de fiesta Y, bueno, sale de fiesta Y yo jugando al League of Legends ¿Viste? Estaba jugando al League of Legends Yo estaba jugando con un amigo de ella Y me dice Che, ¿qué onda con Mika? Me dice Digo, nada, estamos saliendo No sé qué Me dijo, che, pero Eh, son novios Tipo, ¿se pueden estar con otras personas? Y yo le digo Mirá, no somos novios Pero no da que hagan eso ¿Entendés? Otra vez ¿Qué le pasa a esto, boludo? Yo le digo No da que haga esas cosas ¿Entendés? Y me dice Bueno Te quiero decir Que ayer Mika estuvo con otro En una fiesta ¿Entendés? Y nada Yo se lo digo a ella Y ella me lo niega Me lo niega Me lo niega Me lo niega Me dice que no lo conoce Después me dice que es un amigo Y después me dice que sí Que la verdad Que estuvo con ese chabón Pero no se lo cogió Le dio un beso Y yo ahí lloré, amigo Y me puso súper triste Y ella me decía No, que no sé qué Te amo Fue un error Y... Y... Y nada Me acuerdo que era domingo Estaba lloviendo Y... Y la minita viene El domingo lloviendo a mi casa A pedirme perdón Esa fue la primera vez que me rompieron el corazón Bueno, hermano Que compadre esto ¿Te chupó un huevo o mi historia? No, pues ya No, no, yo chupó un huevo o mi historia Si se está poniendo la lluvia ¿Y qué tiene? Sí No, no, yo chupó un huevo o mi historia No estaba para guardar la cámara Re triste la contaba Lo peor de todo es que Mika me siguió buscando hasta el 2022 Yo la volví a ver después de 5 años En 2022 Y fue increíble, amigo Tipo, es hermosa, Mikaela Muy linda Es una... Te gustaría volver a verla Sí, obvio Pero todavía novia es un montón Con un chabón que es militar Literal Pero es re buena piba, boludo Oiga, ahora la gente me va a decir Che, pero si era buena piba ¿Por qué te cagó? Amigo, teníamos... Ella tenía 16, yo tenía 17 años 20... Y eso no es excusa No, pero... Pero son... Era chica A veces te... A veces te tenés que equivocar Para aprender, amigo Uno cuando tiene 16 años No sabe el daño Y el dolor que puede generar En la otra persona Por ciertas acciones, ¿entendés? ¿No genera esto mucho dolor? Sí, y eso también genera mucho dolor Y uno se aprende también Y con esas cosas Uno aprende a nosotros nunca más ¿Cuántas unidades de dolor has generado? Eh, mucho Pues también habrás generado mucho dolor Bueno ¿Sí? Yo no Ah, la andame Ah, bueno Yo no Pero bueno, qué sé yo Uno aprende así Y yo creo que Después de eso que me hizo La mina aprendió un montón Y... Nada Aparte, yo soy un partidazo Por eso a día de hoy me sigue buscando Por la cara Obvio, blu O sea, a día de hoy no me sigue buscando Porque está de novio Pero Pero Yo creo que sí Le encantaría Hola ¿Qué pasa, chavales? Ándale, chavales ¿Este es el centro? No No